muy buenísimas videovidentes hoy vamos a hacer una receta de repostería típica de mi tierra unas riquísimas magdalenas valencianas o simplemente valencianas como las llamamos por aquí en un bol ponemos tres huevos tamaño l y los ingredientes los vamos a medir por tazas para que sea más fácil pero para quien quiera saberlo en gramos por aquí debajo en la cajita de descripción os dejo las cantidades exactas una taza de azúcar una taza de aceite de girasol o de oliva suave lo que queráis una taza de leche un pellizquito de sal para potenciar los sabores ya sabéis y lo que más os guste para darle saborcito ralladura de limón de naranja o como voy a hacer yo hoy una cucharadita de aroma de vainilla y batimos hasta que esté todo bien integrado y tamizamos dos tazas de harina de trigo de la de todo uso junto con dos sobres dobles de gasificantes si no tenéis gasificantes podéis utilizar también un sobre de impulsor de repostería o levadura química tipo royal pero las auténticas valencianas se hacen con sobres de gasificante que como sabéis son muy comunes en la repostería valenciana integramos bien la harina hasta que no quede ningún grumito ahora necesitamos los papelitos típicos que dan forma a las valencianas como estos lo que tenemos que hacer es ponerlos en una bandeja de horno muy juntitos para que no se abran así como veis yo lo que hago es poner dos o tres papelitos para cada una para que estén más firmes y vamos rellenando los moldes prácticamente tenemos que llenarlos hasta arriba porque no suben mucho estas magdalenas no tienen montañita ni copete son lisas les ponemos un reguerito de azúcar así como si fuera una carreterita y nos las llevamos al horno que ya tendremos precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo mientras se hacen yo estoy preparando más con estas cantidades sale para hacer unas 16 valencianas ya tenemos las primeras hechas en mi horno han estado 20 minutos pero ya sabéis mejor si hacéis la prueba del palito cuando salga seco ya las tendremos y vamos a por la mejor parte del vídeo hay que probarlas claro mirad qué blanditas quedan las valencianas son unas magdalenas perfectas para mojar en la leche están buenísimas yo soy esther y ha sido un placer compartir esta receta contigo y ya sabes si te ha gustado el vídeo déjame un me gusta y si te ha gustado un poquitín más suscríbete es totalmente gratis muchas gracias adiós hasta el vídeo que viene